Todo lo que deseas ya está esperando por ti, si sabes cómo pedirlo. Estas palabras no sólo resonaron en mi mente, sino que cambiaron mi vida para siempre. A lo largo de mi camino, descubrí el poder escondido en una simple oración, una fórmula que se convirtió en mi llave para abrir las puertas de la riqueza ilimitada. No hablo sólo de dinero, hablo de la abundancia en todas sus formas, tranquilidad, bienestar, oportunidades y, por supuesto, prosperidad material. Esa oración, que te revelaré en este momento, no es algo que haya llegado a mí por casualidad. Fue el resultado de profundos momentos de reflexión y conexión con esa fuerza universal que siempre está disponible para todos nosotros, esperando que le demos la dirección correcta. Cada palabra tiene un propósito, cada frase está cargada de una vibración que armoniza con las energías del universo. Y cuando la recitas con fe y convicción, esa energía fluye hacia ti, manifestando todo lo que anhelas. La oración es la siguiente. Agradezco infinitamente al universo por la abundancia que ya tengo y por la que está por venir. Atraigo riqueza ilimitada hacia mi vida, porque sé que soy merecedor, ah, de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Mi mente, mi corazón y mi espíritu están abiertos a recibir con gratitud, sabiendo que cuanto más recibo, más puedo dar. El dinero fluye hacia mí fácilmente, sin esfuerzo, en cantidades siempre crecientes, y lo utilizo de manera sabia y amorosa para el bienestar de todos. Ahora, no te precipites. No es solo repetir estas palabras lo que hará que funcione. Es sentirlas. Cada vez que las pronuncies, siente como si ya estuvieras rodeado por la riqueza que anhelas. Imagínate, visualiza cada detalle de esa abundancia en tu vida. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué cambios trae a tu vida diaria? Yo lo hice de esta manera. Al cerrar mis ojos, podía ver el brillo del oro, sentir el peso de la seguridad financiera, y más allá de eso, sentir la paz que viene con la certeza de que todo lo que necesito ya está en mi camino. Así, cada palabra de esta oración fue cobrando vida en mi interior, y pronto, ese mundo que creé en mi mente comenzó a manifestarse en mi realidad. Lo más importante que debes recordar es que esta oración no es un simple conjunto de palabras bonitas. Es una afirmación poderosa que te alinea con la frecuencia de la abundancia. Y cuando te alineas con esa frecuencia, el universo responde. No importa cuáles sean tus circunstancias actuales, lo que importa es tu convicción interna de que ya eres digno de todo lo bueno que está por venir. La primera vez que recité esta oración, lo hice sin esperar nada inmediato. Fue más un ejercicio de fe, de confianza en ese poder invisible. Sin embargo, lo que sucedió después fue asombroso. Poco a poco, pequeñas oportunidades comenzaron a aparecer, personas nuevas entraron en mi vida, y lo que parecía lejano y difícil de alcanzar comenzó a hacerse más cercano, más real. No es magia, aunque lo parezca. Es la ley universal en acción. Lo que piensas y sientes con fuerza es lo que atraes a tu vida. Esta oración te guía para enfocarte en lo que deseas con una mentalidad de gratitud y apertura, disolviendo cualquier resistencia interna que pueda estar bloqueando el flujo de abundancia. Recuerda siempre, no estás pidiendo por lo que no tienes. Estás agradeciendo por lo que ya es tuyo. Alinea tu corazón con lo que deseas, y el universo no tendrá más opción que responder. Este es el principio que descubrí cuando comencé a practicar esta oración. No se trata solo de palabras, se trata de un proceso profundo que transforma tu vibración, tus pensamientos y tu realidad. Lo que aprendí es que, cuando pronuncias cada palabra, debes hacerlo desde un lugar de certeza, desde la convicción de que lo que estás pidiendo ya está en camino. Cada vez que recitas esta oración, estás emitiendo una frecuencia que viaja hacia el universo. Esa energía no se pierde, no desaparece. Se convierte en una semilla que empieza a germinar en el mundo invisible, manifestándose en el visible. Las oportunidades, las personas, las situaciones que necesitas para lograr tus metas comienzan a alinearse. La oración que he compartido contigo tiene el poder de desatar esa abundancia porque está cargada de gratitud, y la gratitud es la llave maestra de la prosperidad. A medida que sigas recitándola, empezarás a notar que tu mente cambia. Las viejas creencias limitantes se disipan, y un nuevo espacio se abre, uno lleno de posibilidades. Repite conmigo. Agradezco al universo por la abundancia que fluye constantemente hacia mí. El dinero, las oportunidades y las bendiciones llegan a mi vida en formas inesperadas y maravillosas. Reconozco mi poder de manifestar todo lo que deseo, y lo hago desde un lugar de amor y gratitud. Estoy en perfecta sintonía con el flujo universal de riqueza, y cada día recibo más de lo que alguna vez imaginé. Mi vida está llena de prosperidad, y la uso para crear más bondad en el mundo. Ahora, siente el peso de estas palabras. Imagina que cada vez que las dices, estás abriendo una puerta invisible por la cual entra todo aquello que deseas. En ese espacio de apertura, el universo empieza a moverse a tu favor. Y lo más importante, no tienes que forzar nada. No hay lucha, no hay esfuerzo innecesario, porque todo comienza a fluir con facilidad. Cada día, cuando practico esta oración, lo hago desde un estado de paz profunda. No hay preocupación en mi mente sobre cuándo o cómo llegarán las cosas. Simplemente sé que ya están en proceso de manifestarse. Eso es lo que quiero que entiendas, la riqueza, en todas sus formas, no se persigue, se atrae. Y cuando estás en alineación con la energía de la abundancia, lo que antes parecía inalcanzable empieza a llegar a ti sin esfuerzo. Imagina cómo se sentiría vivir en ese estado de tranquilidad, sabiendo que cada acción que tomas está respaldada por una energía que siempre te sostiene. No hay miedo al futuro, no hay ansiedad por lo que pueda faltar, porque ya entiendes que la abundancia está a tu alrededor, esperando que abras las manos y la recibas. Siéntelo ahora. Recita de nuevo la oración, pero esta vez, con una visualización clara de todo lo que deseas. Cierra los ojos y ve la vida que quieres, la seguridad financiera, la libertad de tiempo, la paz mental. Siente como todo eso ya es parte de ti, como si fuera una película que ya estás viviendo. Soy un imán para la riqueza, la prosperidad y el éxito. Todo lo que toco se convierte en oro, porque estoy en perfecta armonía con la abundancia del universo. Cada día trae nuevas oportunidades que me acercan a mis sueños, y agradezco por todas las bendiciones que ya he recibido y las que están por venir. Mi corazón está abierto a recibir, y mi vida refleja la prosperidad que tanto anhelo. Ahora te invito a que sigas practicando esta oración, con fe, con determinación. Pero, sobre todo, con la certeza absoluta de que todo lo que deseas ya es tuyo. El universo responde con abundancia a aquellos que viven en gratitud y certeza. Estas palabras encapsulan el profundo poder que descubrí al repetir esta oración. Cada vez que las pronunciaba, me convertía más en un canal abierto para recibir. Pero lo que realmente aceleró los resultados fue mi capacidad de sentir, de conectar mis emociones con las palabras que estaba diciendo. Porque, sin emoción, una oración es sólo un conjunto de frases vacías. La verdadera magia ocurre cuando tu corazón late al ritmo de esas palabras, cuando tus emociones se alinean con el flujo de la energía universal. La clave está en la confianza absoluta. No puedes recitar estas frases esperando resultados inmediatos o con duda en el fondo de tu mente. Esa duda es como una barrera que bloquea la abundancia que está lista para llegar a ti. Es por eso que cada palabra debe ser dicha con un sentido de gratitud genuina, de seguridad interna de que lo que estás pidiendo ya es una realidad. Recitemos de nuevo. Agradezco al universo por la riqueza infinita que fluye hacia mí sin esfuerzo. Cada día mi vida está llena de oportunidades que me llevan a un éxito mayor. La abundancia me rodea y mi mente está siempre abierta a recibir más. Mi vida está en completa armonía con el flujo de prosperidad y cada paso que doy me acerca más a la plenitud económica y espiritual. Todo lo que toco prospera y mi corazón irradia gratitud por cada bendición que recibo. El dinero, las ideas, las oportunidades, fluyen hacia mí de maneras inesperadas y siempre me llegan en el momento perfecto. Ahora, mientras repites estas palabras, quiero que te enfoques en las sensaciones que estas generan en tu cuerpo. ¿Sientes cómo cambia la energía dentro de ti? Cuando empecé a practicar esta oración de manera constante, pude notar que mi cuerpo respondía. Sentía una ligereza, una paz que reemplazaba cualquier preocupación que antes pudiera haber tenido acerca del dinero o de la abundancia. Es aquí donde sucede el verdadero cambio, cuando dejas de preocuparte por cómo llegará lo que deseas y simplemente disfrutas el proceso de saber que ya está en camino. No necesitas saber todos los detalles de cómo el universo va a organizarlo todo. Lo único que necesitas hacer es mantenerte abierto, receptivo y confiado. Cada vez que repites esta oración, estás reprogramando tu mente para recibir. Cada palabra actúa como una afirmación que va borrando las creencias limitantes que quizás has arrastrado durante años. Quizás creciste pensando que la riqueza era difícil de alcanzar o que el éxito solo estaba reservado para unos pocos. Pero te aseguro que esas son solo creencias y como toda creencia, puede ser cambiada. Esta oración es una herramienta que te ayuda a hacer ese cambio. Y lo más poderoso de ella es que no se trata solo de dinero. Se trata de crear una vida llena de riqueza en todas sus formas. La prosperidad llega en diferentes maneras, relaciones significativas, salud vibrante, paz mental, y sí, también en la forma de abundancia financiera. Pero todo comienza con una apertura mental, con la capacidad de decir estoy listo para recibir todo lo que el universo tiene para ofrecerme. Repite conmigo. Soy un canal para la riqueza infinita. El dinero, las oportunidades y la prosperidad fluyen hacia mí con facilidad y frecuencia. Mi vida está llena de bendiciones que me acercan cada vez más a mis metas. Agradezco por cada oportunidad que el universo me brinda y uso mi prosperidad para crear más bondad y amor en el mundo. Estoy en sintonía perfecta con la energía de la abundancia y cada día mi vida se expande con nuevas y emocionantes oportunidades. Cada una de estas palabras está diseñada para abrirte a un nuevo nivel de conciencia, un nivel donde ya no existe la carencia. El universo es infinito y su abundancia también lo es. No hay límites para lo que puedes atraer a tu vida cuando te alinees con esta energía. Si alguna vez sientes que la duda o el miedo intentan colarse en tu mente, vuelve a esta oración. Repite estas palabras hasta que tu mente y tu corazón estén completamente alineados. Porque es en esa alineación donde ocurre la manifestación. La energía del universo es abundante e inagotable y siempre está lista para fluir hacia quienes la aceptan sin reservas. Esta verdad me llegó con una claridad que nunca había experimentado antes. La oración que he compartido contigo no es solo una herramienta para atraer prosperidad, es un acto de abrir las compuertas de la abundancia universal. Cada vez que la recito, siento como esa energía fluye hacia mí, sin límites, sin barreras, como una corriente incesante de oportunidades, bienestar y riqueza. Pero la riqueza no se trata solo de lo que entra a tu vida, sino también de lo que eres capaz de sostener. Al alinear tus pensamientos, emociones y acciones con esta oración, no solo atraes abundancia, sino que te transformas en un recipiente capaz de sostenerla y expandirla. Cada palabra que pronuncias tiene el poder de fortalecer tu conexión con ese flujo constante que el universo ofrece, si estás dispuesto a recibirlo. Recitemos juntos nuevamente. Doy gracias al universo por la abundancia sin límites que fluye hacia mí. Mis manos están siempre abiertas para recibir y mi corazón está lleno de gratitud por cada bendición que llega. El dinero llega a mí con facilidad y cada oportunidad que se presenta me acerca más a mis sueños. Mi vida es un reflejo de la riqueza que siento dentro de mí y cada día crece con nuevas oportunidades y bendiciones. Estoy en completa armonía con el flujo de prosperidad y uso mi abundancia para crear más luz y amor en el mundo. Siente como estas palabras resuenan en tu interior, como si cada una tuviera su propia frecuencia, su propia vibración. Lo que estás haciendo aquí es mucho más que atraer dinero. Estás cambiando tu energía, tu estado de ser. Cuando vives desde este lugar de gratitud y certeza, todo lo que antes parecía difícil de alcanzar comienza a fluir hacia ti sin esfuerzo. El truco está en la consistencia, en mantener esa vibración elevada, en no permitir que las viejas creencias o los pensamientos de carencia se apoderen de tu mente. Cada vez que recites esta oración, siéntela profundamente, con cada fibra de tu ser. No se trata de repetir por repetir, sino de vivir cada palabra como si fuera una verdad absoluta. Porque lo es. Una de las cosas más importantes que he aprendido es que el universo siempre está escuchando. No se trata sólo de lo que dices en voz alta, sino también de lo que piensas, de cómo te sientes en tu interior. Si piensas en la abundancia con duda o inseguridad, estarás enviando señales mixtas. Pero si cada palabra de esta oración está respaldada por la certeza, entonces el universo responde de inmediato. Es una danza de energía entre tú y el universo, y cada pensamiento es un paso que te acerca a la manifestación de tus deseos. Repite de nuevo conmigo. Estoy en sintonía con la energía infinita del universo. Cada día recibo más de lo que necesito, y comparto mi abundancia con amor y generosidad. El dinero, las ideas y las oportunidades fluyen hacia mí sin esfuerzo, y agradezco por cada una de las bendiciones que llegan a mi vida. Mi mente y mi corazón están abiertos para recibir, y sé que todo lo que necesito ya está en camino hacia mí. Vivo en un estado constante de gratitud y confianza en que el universo siempre provee. Cada vez que recito esta oración, mi corazón se llena de una paz indescriptible. Esa paz no proviene de lo que ya he manifestado, sino de saber que todo lo que deseo está ya en camino. Esa es la esencia de la verdadera fe. No necesitas ver los resultados inmediatos para saber que algo está funcionando. Confías, sueltas la ansiedad y permites que el proceso se desarrolle a su propio ritmo. Con el tiempo, comencé a notar como todo lo que recitaba en la oración empezaba a reflejarse en mi vida cotidiana. Personas, oportunidades, recursos, todo llegaba en el momento perfecto, de la forma más inesperada. Y cuanto más practicaba, más crecía mi certeza de que la abundancia no es algo que uno tiene que buscar fuera de sí mismo. Está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser reconocida y aceptada. Recuerda esto, la abundancia ya es parte de tu naturaleza. No tienes que esforzarte para conseguirla, solo tienes que alinearte con ella. Y esta oración es tu guía en ese proceso, tu recordatorio constante de que todo lo que necesitas ya está disponible, listo para fluir hacia ti. La abundancia no es un destino, es un estado constante de ser. Este entendimiento fue crucial en mi vida, un despertar que me permitió ver más allá de las limitaciones. No necesitas esperar a que algo cambie afuera de ti para sentir la riqueza que el universo ya te ofrece. Cuando haces esta oración, estás declarando que la abundancia ya es parte de tu vida, que no estás en busca de algo que te falta, sino simplemente permitiendo que lo que ya es tuyo se manifieste. La clave está en la gratitud. A veces, olvidamos que agradecer no es un acto de cierre, no es solo para lo que ya hemos recibido. Agradecer es abrir las puertas a todo lo que está por venir. Cada vez que recitas esta oración, te estás alineando con la energía expansiva del agradecimiento, una energía que atrae más de lo que deseas hacia ti, porque estás vibrando en la frecuencia de la abundancia. Recitemos una vez más. Agradezco al universo por la riqueza que fluye hacia mí desde todas partes. Mi vida está llena de prosperidad en cada área, y cada día me acerco más a mis metas financieras y personales. Estoy rodeado, ah, de bendiciones, y cada una de ellas me recuerda que soy merecedor, ah, de todo lo bueno. El dinero llega a mí sin esfuerzo, y lo recibo con gratitud y alegría. Mis pensamientos están en perfecta armonía con la abundancia, y cada paso que doy está guiado por la certeza de que todo lo que necesito ya es mío. Siente cómo cambia tu energía cuando expresas esa gratitud. Es como si algo se liberara dentro de ti, una carga invisible que quizá no sabías que estabas llevando. La duda, el miedo, la inseguridad, todos esos sentimientos se desvanecen cuando te enfocas en lo que ya tienes, en lo que está por llegar. La gratitud te coloca en una posición de poder, porque te recuerda que no estás pidiendo desde la carencia, sino desde la certeza de que el universo ya te ha dado todo lo que necesitas. Algo que descubrí es que esta oración no solo trae prosperidad material, sino que transforma todo tu ser. Te abre a una nueva forma de ver la vida, donde ya no te sientes limitado, ah, por las circunstancias. Te das cuenta de que la riqueza no es algo externo, sino una expresión de tu propia energía interna. Y cuando tu energía cambia, tu realidad cambia con ella. Repite nuevamente conmigo. Estoy en completa alineación con el flujo universal de abundancia. El dinero, las oportunidades y las bendiciones llegan a mi vida de manera constante y sin esfuerzo. Agradezco por cada señal de prosperidad que aparece en mi camino, y sé que cada paso que doy está respaldado por el poder infinito del universo. Mi mente está libre de preocupaciones, y mi corazón está lleno de gratitud. Todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto, y mi vida se expande en amor, alegría y prosperidad. Cada vez que pronuncias estas palabras, recuerda que estás creando un nuevo patrón mental. Estás dejando atrás viejas creencias que te mantenían limitado, ah, y estás abriendo espacio para algo mucho más grande. El cambio ocurre cuando decides soltar esas creencias limitantes, cuando te permites ver el mundo desde una perspectiva de abundancia infinita. Lo que más me impresionó cuando empecé a practicar esta oración fue como todo en mi vida comenzó a alinearse de una manera casi mágica. No había necesidad de esforzarme, de luchar. Simplemente seguía mi camino, con confianza, y lo que necesitaba llegaba. Ya no era una cuestión de pedir, sino de aceptar. Y esa es la verdadera esencia de la abundancia, saber que ya lo tienes todo, y solo tienes que abrirte para recibirlo. Cada paso que das en este proceso te acerca más a la plenitud. Y es importante recordar que este no es un camino de esfuerzo, sino de relajación, de confianza. El universo no necesita que lo empujes o lo controles. Solo requiere que confíes, que estés en sintonía con la energía de la abundancia, y todo lo demás caerá en su lugar. A medida que sigues practicando esta oración, observa cómo te sientes. ¿Hay más ligereza en tu vida? ¿Más paz? Porque eso es lo que la verdadera riqueza trae, un sentido de paz y confianza inquebrantable. Cuando sabes que todo lo que necesitas ya está en camino, la ansiedad desaparece y eres libre para vivir desde un lugar de gratitud constante. Este es el secreto que he descubierto, y que tú también puedes aplicar. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto te permites recibir. Y esta oración es la llave que abre las puertas a todo lo que el universo tiene preparado para ti. La verdadera riqueza es un estado de serenidad interior, donde sabes que todo lo que necesitas ya te ha sido dado. Con esta comprensión, cambié mi enfoque por completo. Ya no me preocupaba por lo que pudiera faltar en mi vida, porque entendí que el universo siempre provee en abundancia para aquellos que se abren a recibir. Esta oración me permitió ver la vida desde una perspectiva de infinitas posibilidades, en lugar de limitaciones. Cuando recitas esta oración con el corazón abierto, no solo estás pidiendo. Estás afirmando que el flujo de la abundancia está ya en movimiento. La prosperidad no es algo que está distante o fuera de tu alcance, está aquí, justo frente a ti, esperando que extiendas tu mano y la aceptes. Recitemos de nuevo. Doy gracias por la prosperidad que ya es mía. Cada día, mi vida está llena de bendiciones y oportunidades que superan mis expectativas. El universo me sostiene, y sé que todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto. Estoy en perfecta armonía con la energía de la abundancia, y cada decisión que tomo está guiada por mi intuición y por la certeza de que estoy destinado, a, a prosperar. El dinero fluye hacia mí con facilidad, y lo utilizo para el bien mayor de todos. Mi vida es un reflejo constante de la prosperidad interna que siento, y cada día me acerco más a la realización plena de mis sueños. Estas palabras no son solo afirmaciones vacías, son declaraciones de tu poder como co-creador, a, con el universo. A través de esta oración, reconoces que la riqueza, en todas sus formas, ya está presente en tu vida. No es algo que necesitas perseguir o mendigar, porque el universo siempre está dispuesto a darte más de lo que imaginas. Lo que más me sorprendió en este viaje de transformación fue como todo empezó a cambiar alrededor de mí sin que yo tuviera que hacer grandes esfuerzos. Las oportunidades, las personas correctas, los recursos, todo llegaba en el momento preciso, casi como si una mano invisible estuviera guiando cada paso. Y esa mano no es otra cosa que la respuesta del universo a la energía que proyectas con esta oración. Repite nuevamente conmigo. Soy un imán para la abundancia y la prosperidad. Cada día mi vida se expande con nuevas oportunidades, y agradezco por cada una de ellas. El dinero, las ideas y los recursos fluyen hacia mí con facilidad y en cantidades siempre crecientes. Estoy en completa armonía con el universo, y sé que todo lo que necesito ya está a mi disposición. Mi mente está abierta, mi corazón está lleno de gratitud, y mi espíritu está listo para recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Siente como cada palabra penetra en tu ser. No es solo una repetición mecánica. Cada vez que la pronuncias, estás enviando una señal clara al universo de que estás preparado, a, para recibir. Y no solo para recibir, sino para sostener esa riqueza, para expandirla, para permitir que fluya a través de ti hacia otros. Porque la abundancia no se detiene contigo, fluye a través de ti y se multiplica cuando la compartes desde un lugar de gratitud. Algo que descubrí al seguir este camino es que la abundancia no se trata únicamente de acumular. Se trata de vivir en un estado continuo de plenitud, donde cada necesidad está satisfecha antes de que siquiera la sientas. Ese es el verdadero secreto, confiar plenamente en que el universo te sostendrá en cada momento, sin importar las circunstancias. Imagina por un momento cómo sería tu vida si supieras, sin ninguna duda, que siempre tendrás todo lo que necesitas. Esa paz, esa confianza inquebrantable, es el estado al que esta oración te lleva. No es una cuestión de esperar el futuro, es una cuestión de vivir en el ahora, sabiendo que el mañana ya está resuelto. Estoy alineado, a, con la abundancia del universo. Cada día es una oportunidad para recibir más de lo que jamás imaginé. Mi mente, cuerpo y espíritu están en perfecta armonía con el flujo de prosperidad, y sé que todo lo que deseo ya está en camino hacia mí. Agradezco por cada bendición que llega, y uso mi abundancia para crear un mundo mejor. Vivo en un estado constante de gratitud, y todo lo que toco prospera y florece. Esta es la verdadera esencia de la abundancia, una vida llena de gratitud, de apertura, y de confianza. El universo siempre te está escuchando. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción que tomes tiene el poder de atraer más de lo que deseas. Y cuando recitas esta oración, estás declarando tu intención de vivir en sintonía con esa energía infinita de prosperidad. Sigue recitándola, sigue sintiendo su poder, y verás como el universo responde de maneras que nunca creíste posibles. La prosperidad fluye hacia ti cuando tu mente y tu corazón están en perfecta alineación con la abundancia universal. Ese es el principio que debes abrazar en cada momento de tu vida. No basta con pronunciar una oración mecánicamente, debes vivirla, sentirla en lo más profundo de tu ser. La riqueza verdadera, esa que transforma cada aspecto de tu existencia, solo se manifiesta cuando te entregas completamente a la energía del universo. Cada palabra que pronuncias tiene que vibrar en esa frecuencia, cada pensamiento debe resonar con la certeza de que el universo ya te ha dado todo lo que necesitas. A medida que practiqué esta oración, me di cuenta de que no estaba solo creando abundancia material. Estaba cultivando una paz interior, un estado de serenidad que antes me resultaba esquivo. Es como si, al alinearme con esa energía infinita, todas las piezas de mi vida comenzaran a caer en su lugar sin esfuerzo. Esa es la verdadera magia de esta oración, no solo atraes riqueza, sino que también invitas armonía, claridad y propósito a cada rincón de tu vida. Recitemos juntos nuevamente. Doy gracias al universo por la abundancia infinita que me rodea. Cada día está lleno de oportunidades para prosperar, y recibo con gratitud todas las bendiciones que llegan a mí. El dinero, la paz y la prosperidad fluyen hacia mí sin esfuerzo, y sé que todo lo que necesito ya está en mi camino. Mi vida es un reflejo de la plenitud que siento dentro de mí, y cada decisión que tomo está guiada por la sabiduría divina. Estoy en perfecta sintonía con la energía de la riqueza, y todo lo que toco se multiplica en bien, amor y abundancia. Imagina por un momento cómo sería tu vida si, en lugar de preocuparte por lo que no tienes, te concentraras en todo lo que ya está llegando a ti. Esa es la esencia de esta oración. No estás pidiendo desde la carencia o el miedo, estás afirmando desde la gratitud y la certeza. Estás reconociendo que el universo, en su infinita sabiduría, siempre provee lo necesario en el momento justo. Cuando comencé a vivir con esta mentalidad, algo increíble ocurrió, ya no tenía la ansiedad de antes. La presión de tener que hacer más o esforzarme más desapareció. Me di cuenta de que, al alinearme con la energía de la abundancia, las oportunidades llegaban de manera natural, sin esfuerzo, casi como si estuvieran buscándome. Esto es lo que quiero que entiendas, la abundancia te encuentra cuando te abres a ella, cuando sueltas el control y permites que el universo haga su trabajo. Repite nuevamente conmigo. Estoy completamente abierto, a, a recibir toda la abundancia que el universo tiene para mí. Cada día está lleno de nuevas oportunidades, y agradezco por cada una de ellas. El dinero, la paz y la prosperidad llegan a mí de maneras inesperadas, y las recibo con gratitud y alegría. Estoy en perfecta armonía con el flujo universal de riqueza, y mi vida refleja esa plenitud en cada aspecto. Todo lo que necesito ya está en camino hacia mí, y sé que cada paso que doy me acerca más a la realización de mis sueños. Cuando recitas estas palabras, imagina que estás creando una nueva realidad a tu alrededor. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que sientes mientras lo haces, está reconfigurando tu energía. Es como si estuvieras tejiendo un manto invisible de abundancia que empieza a rodearte, atrayendo todo lo que necesitas. Ese manto no se rompe, no se debilita, porque está construido sobre la base más sólida, tu fe en que el universo siempre provee. Lo que más me asombró cuando comencé a vivir en este estado de certeza fue como mi percepción del mundo cambió. Lo que antes veía como desafíos o problemas, ahora los veía como oportunidades para expandirme, para aprender, para crecer. Esta oración no solo transforma tu realidad externa, sino que te transforma a ti. Te da una nueva perspectiva, una que te libera de las limitaciones y te coloca en un estado constante de gratitud y apertura. Repite una vez más conmigo. Soy un imán para la abundancia infinita. Todo lo que necesito llega a mí de manera perfecta y en el momento adecuado. Mi vida está llena de bendiciones y agradezco por cada una de ellas. Estoy en completa sintonía con la energía de la prosperidad y cada día me acerco más a la realización de mis sueños. Uso mi abundancia para crear más amor, paz y bien en el mundo, y cada acción que tomo está guiada por el poder infinito del universo. Sé que todo lo que deseo ya está en camino hacia mí y lo recibo con un corazón lleno de gratitud. La paz que sientes al recitar esta oración no proviene del mundo externo. Viene de la certeza de que el universo ya te ha dado todo lo que necesitas y solo tienes que permitir que esa abundancia fluya hacia ti. Sigue repitiendo estas palabras, no como un ritual vacío, sino como una declaración poderosa de lo que ya es tuyo. Verás como, poco a poco, todo comienza a transformarse, no solo a tu alrededor, sino también dentro de ti. La abundancia es el reflejo de la certeza interior de que todo ya es tuyo. Esta revelación marcó el punto culminante de mi comprensión sobre la verdadera naturaleza de la riqueza. No es algo que se busca afuera, ni algo que se conquista con esfuerzo, es algo que emana desde dentro, cuando reconoces que el universo está en perfecta armonía con tus deseos. Y esta oración es el puente que conecta tu ser interior con el flujo inagotable de prosperidad que te rodea. Cada vez que recitas esta oración, recuerda que no estás pidiendo, no estás suplicando. Estás afirmando. Estás declarando lo que ya es verdad en tu vida, aunque aún no lo hayas visto manifestarse por completo. Esta es la esencia de la fe, actuar y pensar como si todo lo que anhelas ya fuera parte de tu realidad. Porque en un nivel más profundo, lo es. Recitemos una vez más. Agradezco profundamente por la abundancia que llena mi vida. Estoy rodeado, ah, de riqueza en todas sus formas, y cada día trae nuevas bendiciones a mi camino. El dinero, las oportunidades y las personas correctas llegan a mí con facilidad, y sé que todo lo que necesito ya está disponible para mí. Mi mente está en paz, mi corazón está lleno de gratitud, y cada acción que tomo me acerca más a la realización de mis sueños. Estoy en perfecta sintonía con el flujo de prosperidad, y mi vida refleja esa abundancia en todas sus facetas. Siéntelo. No como algo lejano o inalcanzable, sino como una verdad que ya está en marcha. Cada palabra de esta oración actúa como un recordatorio de que todo lo que deseas ya se está moviendo hacia ti. No es necesario forzar nada, ni luchar por obtenerlo. La verdadera riqueza se manifiesta cuando te alineas con la energía del universo y permites que fluya libremente hacia ti. Al practicar esta oración a lo largo del tiempo, me di cuenta de algo poderoso. No es el acto de recibir lo que más me transformó, sino la certeza de que todo siempre llega en el momento perfecto. Es una paz que va más allá de cualquier riqueza material. Es la confianza en que el universo siempre te sostiene, siempre está trabajando a tu favor, incluso en los momentos en los que no puedes verlo claramente. Repite conmigo una vez más. Mi vida está llena de abundancia en todas sus formas. Agradezco por cada bendición que llega a mi camino, y sé que todo lo que deseo está en perfecta alineación con el universo. El dinero, las oportunidades y el éxito fluyen hacia mí sin esfuerzo, y recibo todo con un corazón lleno de gratitud. Estoy en completa armonía con la energía de la prosperidad, y cada día mi vida se expande con más amor, paz y riqueza. Todo lo que necesito ya está aquí, y lo recibo con alegría y confianza en el proceso divino. Cuando te permites vivir desde este estado de gratitud y certeza, todo cambia. Ya no hay ansiedad por el futuro, porque sabes que todo lo que necesitas llegará en el momento justo. Ya no te preocupa el, cómo, o el, cuándo, porque tu confianza está anclada en la certeza de que el universo nunca falla. Lo que antes parecía imposible ahora se vuelve parte de tu vida cotidiana, porque has aprendido a fluir con la energía de la abundancia en lugar de resistirla. Este es el poder de la oración. No es una herramienta para pedir algo que te falta, sino una forma de alinear tu mente y tu espíritu con lo que ya es tuyo por derecho. Cuando recites estas palabras con convicción, estás activando las leyes universales que siempre están trabajando a tu favor. Y cuando actúas desde esa certeza, ves como todo se despliega a la perfección. Recitemos una última vez, sintiendo la profundidad de cada palabra. Estoy en completa sintonía con la abundancia infinita del universo. Agradezco por cada bendición que llega a mi vida, y sé que todo lo que deseo está en perfecto proceso de manifestación. El dinero, la paz, la prosperidad y la alegría fluyen hacia mí con facilidad, y cada día me acerco más a la realización de mis sueños. Mi mente está abierta, mi corazón está lleno de gratitud, y mi vida refleja la riqueza que siento en mi interior. Todo lo que necesito ya está aquí, y lo recibo con amor y confianza en el poder infinito del universo. Con esta oración, has puesto en marcha un proceso de transformación que va más allá de lo que puedes imaginar. No subestimes el poder de las palabras que pronuncias ni el cambio que pueden generar en tu vida. Cada palabra, cada frase, está cargada de intención y energía. Y esa energía tiene el poder de cambiar no solo tu realidad externa, sino también tu mundo interior. Así que sigue recitando esta oración. Haz la parte de tu vida diaria, no como un simple hábito, sino como una declaración poderosa de lo que eres y de lo que estás dispuesto a recibir. La abundancia ya es tuya. Solo tienes que abrirte para recibirla, con gratitud y la certeza absoluta de que el universo siempre provee. ¡Gracias!